La muerte no existía en amor Asquerosamente jóvenes, veranos sin deberes Y en el vaho del otoño en las ventanas Siempre hubo dos mujeres, la casta de mi pueblo y la Susana Y cuando eché a rodar con mi guitarra canto de sirena Imaginaba un mar donde mueren el tajo, el río, el sena Zarco el vapor al fin, huyendo de la siembra y de la siega Sí, parecía a mí, el polizón oculto en la bodega Ay, 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 en el salón la orquesta está tocando un funk Ay, 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 una canción que con neblina resbala hasta la sentina del vapor Sí, 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 sí Hasta que se irutó de sal del diapasón del violonchero La orquesta del Titanic no dejó de tocar el fox de los ahogados sin consuelo. El lado de Estribón, Unicef, rompió maldita cera, mi postal de New York y el ritmo de la luna y las mareas. La brújula perdió el norte, el sur, el este y el oeste. A medias se quedó la comunión que daba el arcita este. En plena sin razón un brigadier de corbatín de seda. Le plantó un bofeto a su mujer y sálvese quien pueda. Gritaba el capitán, los niños y las damas van primero. Los magnates detrás, que no pare la orquesta caballero. En el salón la orquesta sigue con el fox. Naufragó el clarinete parlanchín, se quedó solo el sol de violín. La orquesta del Titanic no dejó de tocar el fox de los ahogados sin consuelo. ¡Ai, ai, 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 ai! Al fin Soros Hay algunos malentendidos que sería hora de aclarar. Es verdad, somos una pareja. No de hecho, más bien de desecho. No somos tan íntimos. No hay sexo. ¿Por qué? Se niega. Nos separan otras dos cosas fundamentales. Mi envidia y su talento. Aunque hace 40 años, cuando yo a Manuel ya era Gardel, yo era una rata de alcantarilla, porque tocaba en el subte. En realidad, mi afición no era tanto la música ni tocar la guitarra. Yo quería, más que tocar la guitarra, quería tocarles el culo a las chicas. Si ahora es muy difícil, entonces será un milagro. Inventé un truco. Que alguna vez me dio un cierto resultado. Les cantaba canciones del Serrat.